Este martes se llevó a cabo la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, por lo que el presidente municipal, Luis Alberto Michel Rodríguez, se comprometió a seguir apoyando a aquellas etnias que están radicando en Puerto Vallarta para que sigan conservando sus tradiciones y compartiéndolas con los vallartenses. El acto protocolario inició con un ritual, wixárika, en donde participaron varios representantes de las etnias que están radicando en Puerto Vallarta. Posteriormente, la presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, de esta ciudad, María de Jesús López Delgado, manifestó en su discurso que se busca preservar la importancia de reconocer las distintas etnias que representan nuestros orígenes. A través de nuestro programa de grupos indígenas, el Sistema DIF conmemoramos este día en el que se busca erradicar la discriminación a este sector, pero sobre todo compartir la riqueza cultural de cada etnia. Como parte del programa, se hicieron entrega de algunos reconocimientos a los representantes de cada comunidad indígena que radica en Puerto Vallarta, como la náhuatl, wixárika, totonaca, triqui, entre otras. Al alcalde se le hizo entrega del bastón de mando, como parte de agradecimiento de estas comunidades reunidas. En su intervención, Michelle Rodríguez se comprometió a que a través de su administración seguirá apoyando a estas comunidades y así sigan conservando sus tradiciones para que continúen viniendo a Puerto Vallarta y así puedan seguir mostrando sus artesanías que saben hacer. Son culturas que todavía siguen y queremos contemplarlas siempre como pueblos originarios de nuestro México, que nos dan una cultura, que nos dan una tradición, que ellos son la parte medular de nuestro país porque siguen conservando esa cultura que por años y por años siguen y debemos de seguir apoyándonos. Cabe destacar que el 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, así lo estableció en 1994 la Asamblea General de las Naciones Unidas en conmemoración de la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, que tuvo lugar en 1982. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.